Ya te lo he destrozado, chaval. Todo lo que entonabas, ahí a la mierda ya, con los grandidos del Sergio Calaña. Ya no puedo estar atrapado en este lugar. Atrapado en este lugar. En el círculo vicioso, quedo para de girar, quedo para de girar. A cuartos amigos hay que ver, hay que ver, a la ruleta jugar, a la ruleta jugar. Y cuida más, en fin, coge y no pude salir más. ¡No pude salir más! Todo lo aguanto más, no puedo girar. No lo aguanto más, no puedo girar. Todo lo aguanto más, no puedo girar. ¡No lo aguanto más! ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¡Esto es el Espíritu Santo! ¡Esto es el Espíritu Santo! ¡Océ es el Espíritu Santo! ¡Me cagre!